El lío donde le pega Alodeiro, no se termina de ver el golpe, ¿sí? La culminación. Uy, uy, lo va a buscar Alodeiro. Y después, oh, Lenny, Lenny va a buscar Alodeiro. Lo va a buscar Alodeiro, sí, sí, sí. Pero Lenny está loco. Desesperado. Pero Lenny está loco. Esto es profesional, Lenny. Ya está, reacción, te vas. Uy, 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 uy. Lenny está desencajado, Lenny, ¿sí? Está desencajado, Lenny. No lo pueden parar. Y lo saca a Alodeiro. La verdad, llama la atención, Diego, ¿eh? Ahí lo calva Matricardi Lo para Lazo Le cae la ficha, se arrepiente Habrá pasado algo que no observamos Algo le dijo lo de ahí Acá te ves separando Que le puede costar mucho